Empieza una nueva etapa, para mí en lo personal, pero también para mi sector político. Mi posición y la de mis compañeros es que vamos a seguir trabajando fuertemente, respaldando al gobierno, hay muchas cosas todavía por hacer. Hay que consolidar los derechos que los uruguayos han conquistado a lo largo de este tiempo. El contexto internacional no es fácil y por eso el compromiso de seguir trabajando, lo dije siempre, yo nací siendo Vicepresidente de la República y hoy yo soy un luchador, así que no me cambia nada en el compromiso que tengo con las necesidades y las prioridades y los problemas que hay que resolver a los uruguayos. Vamos a seguir trabajando para fortalecer la unidad, que hay que trabajar fuertemente y hay que asegurar además que podamos consolidar el camino hacia un cuarto gobierno del Frente Amplio. Ahora, usted había dicho de repetidas veces cuando se hablaba de su renuncia, que no iba a renunciar y que iba a seguir a cerrar, ¿por qué terminaba decidiendo dar un paso al contado? Porque todo tiene un límite y hay un límite que para mí es muy importante, que es la preservación de la dignidad y no vale ni el cargo, ni el sueldo, ni nada. Me parece que hay momentos en que uno tiene que tomar una decisión en la vida y ese momento fue el otro día, lo tenía que hacer en el plenario del Frente, que fue el que me designó como candidato a la Vicepresidencia de la República y era el lugar para saber. Lo hice ahí.